...el día de mañana. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a compartir información importantísima con Grego Arroz. Nos vamos al Instituto Nacional del Niño, ¿verdad? Grego Arroz. Cuéntanos, buenos días. ¿Cómo estás nuevamente, Enrique y Jennifer? Exactamente, estamos en el Instituto Nacional del Niño, acá en Breña, y se encuentra a nuestro costado ya el pequeño Brian, un niño de tan solo un año y cuatro meses, que gracias a la intervención y a la unión de dos instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Instituto Nacional de Salud del Niño, han logrado salvar la vida a este pequeño que ya se encuentra en brazos de su mamá, la señora Luz. Pero antes vamos a conversar con el doctor Carlos Gamarra, director de cirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño. Doctor, bienvenido a TV Perú. Coméntenos, ¿qué tan importante ha sido sumar esfuerzos con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para poder salvar la vida del pequeño Brian? El niño tiene un tumor de Wilms, es un tumor sumamente maligno, peligroso, entonces fue detectado, el diagnóstico se hizo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nos pidieron ayuda porque parte de la enfermedad tenía una trombosis de vena cava inferior que iba hacia el corazón. Entonces hemos unido esfuerzos, es un esfuerzo colaborativo entre dos grandes instituciones, el INEM y el Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces ellos han hecho la parte de la cirugía renal y nosotros hemos hecho la parte de la cirugía cardíaca. El equipo nuestro. ¿Qué tan importante ha sido esta operación para el pequeño, doctor? Le salva la vida y hace de que el tratamiento que pueda recibir tenga mejor pronóstico. Ahora, ustedes son, digamos, colaboradores con otras instituciones, otros hospitales, otros lugares también, cuando se presentan casos tan complejos como, por ejemplo, el de pequeño Bría. Así es. Nosotros, todo el Perú, también colaboramos con todos los institutos y hospitales nacionales, hospitales regionales y muchas veces hemos ido con el equipo de cirugía cardíaca a operar en otros hospitales o si no, lo traen acá y acá nosotros los operamos en forma colaborativa. Ahora, el estado de salud del pequeño, ¿cuál es en estos momentos, doctor? Él ha sido operado el día sábado, o sea, está en su tercer día posoperatorio y como ustedes ven, está activo, ha recibido sus alimentos, no tiene fiebre, la cicatrización de las heridas es muy buena y probablemente hoy o mañana regrese al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas para continuar el tratamiento del tumor de Williams. ¿Fuera de peligro? Fuera de peligro, sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Gamarra, director de cirugía del Instituto Nacional del Niño, pero también estamos con la señora Luz Centenario, mamá del pequeño Brilla, que me está mirando un poco asustado, pero vamos a conversar. Señora, bienvenida a TV Perú, feliz, contenta, porque su pequeño ya está recuperándose. Sí, gracias a Dios, felizmente, todo salió bien. No nos esperábamos tanto porque era una probabilidad que nos daban que iba a morir en sala, pero gracias a Dios todo salió bien, gracias a Dios y a la Virgen María y gracias al doctor, gracias a Dios todo. Pese a que Abreyan tiene un año y cuatro meses, ha demostrado ser un niño muy fuerte. Sí, un guerrero todo. Un guerrero. Ahora, usted incluso antes del vivo nos decía, voy a llamar a mi mamá para que le vea a su nieto, ¿ya habló a su mamá? Sí, claro, y hasta que lo vea, por allá, por Chota, Cajamarca. ¿Su mamá dónde está? ¿En Chota, en Cajamarca? En Cajamarca, sí. ¿Cómo se llama su mamá? Celinda Díaz Pérez. Celinda Díaz Pérez. Señora Celinda Díaz Pérez, acá está su nieto Brilla, está feliz, está contento, y acá está su hija Luz Centenario, quien también ya pronto se van a reencontrar con toda la familia en Cajamarca. Sí, eso esperamos pronto, ¿no? Un saludo a la abuelita. Abuelita está acá en Lima. Saludos, abuelita, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique y Jennifer. Esta es la información que queríamos compartir, una información agradable para que todo el Perú conozca el esfuerzo de los médicos, tanto del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas como del Instituto Nacional de Salud del Niño, que gracias a esta unión han logrado salvar la vida del pequeño Brian, quien pronto va a reencontrarse con su familia y va a ir hasta Cajamarca. Esta es la información, adelante estudio. Muchas gracias, una maravillosa noticia con la que tenemos la edición de hoy. Excelente terminar en esa clave, 8 y ya, 32 casi, nos despedimos, nos reencontramos mañana como todos los días, que tengan un excelente martes. Un excelente día, cuídese, hasta mañana, chao.